Con los tambores de mi Cuba mi emoción Rumba, 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 ya llego la rumba Si te quieres divertir con mi rumba Y me digas la cintura con sanguña A costa de los tambores que hacen Rumba, 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 ya llego la rumba Rumba, 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 ya llego la rumba Si te quieres divertir con mi rumba Y me digas la cintura con sanguña A costa de los tambores que hacen Rumba, rumba, ya llego la rumba Venga la rumba, señores Rumba, rumba, ya llego la rumba Ya me la llevo, señores Rumba, 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 rumba Obaniqueo batala, obaniqueo loriza Obaniqueo batala, obaniqueo loriza Coyumao, coyumao, coyumao batala Obaniqueo batala, obaniqueo loriza Obaniqueo batala, obaniqueo loriza Coyumao, coyumao, coyumao batala 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 Coyumao, coyumao batala ¡Viva la rumba, señores! Música ¡Viva la rumba, señores! ¡Viva la rumba, señores! ¡Ya me la llevo la rumba! ¡Ya me la llevo la rumba!